El juego del volante y la raqueta Padminton es conocido como el juego del volante y la raqueta Cuyo objetivo es lanzar el volante, pegarle con la raqueta y pasarlo del otro lado de la red La historia comienza en la India Cuando los habitantes jugaban con un corcho pegado a él, plumas Y golpeaban solo con la mano Entonces, después de ahí, unos militares ingleses Llevaron el juego a la casa del duque Del duque de Beaufort Donde la casa se llamaba Padminton House Es ahí donde tuvieron la idea de modificar las reglas de un juego infantil Que se practicaba con el corcho En 1988 Las misiones del movimiento hólico como deporte de exhibición En México, el arribo del badminton se debió al señor Samuel Pesado Quien fue fundador de la Sociedad Mexicana del Deporte Vasco en 1932 La creación de la Confederación Deportiva Mexicana en 1996 Fue el último pilar para cimentar al badminton en México El terreno del juego es de un rectángulo de 13 metros 40 centímetros por 6 metros 10 centímetros para el juego de pares Y de 13 metros 40 centímetros por 5 metros 18 centímetros para individuales Está dividido en dos partes iguales separadas por una red central de 75 centímetros de anchura Sujetada a unos postes de 1.55 metros de altura A cada lado de la red corre en paralelo a 1.98 metros la línea corta de servicio Tras ella está la zona de servicio a su vez dividida en dos Por una línea perpendicular a la red en cada lado Al final del área de servicio está la línea de servicio larga Que delimita la línea de fondo en los partidos individuales Mientras que en los dobles está en 83 centímetros por detrás El equipamiento para el badminton Consta de un gallito y una raqueta El gallito volante o móvil Es una pieza semiesférica de corcho En la que se introducen y pegan de 14 a 16 plumas De 6 centímetros de largo aproximadamente O en este caso pues ya los venden en el supermercado O en cualquier tienda de deporte Y son de material de plástico A la cabeza en la que estas O sea las plumas están sujetas Es de una medida de esfera De 2.54 centímetros a 2.86 Su peso total Está entre los 4.73 y 5.50 gramos O sea es muy ligera La raqueta es fina Ligera y muy rígida Puede ser de madera De metal O de fibra de carbono Sus dimensiones son De 8 centímetros de longitud Por una anchura de 23 centímetros aproximadamente Consta de un mango De un tronco Y de la cabeza Donde está la superficie de golpeo Con cuerdas El material es sintético Entrelazada Y sujeta al marco Su peso está comprendido entre los 100 Y los 140 gramos Para realizarse la raqueta Una caja de cartón Cinta de colores Esta va a ser aquí para adornarla Tijeras Plumín Cinta canela Y lo cañamos Una aguja Alambre Y palitos Para elaborar la raqueta Necesitamos la caja de cartón En ella Vamos a trazar lo que es La raqueta Bueno Yo aquí ya tengo un molde Y vamos a trazar Deja en el hoyito Ya que tienes trazado Vas a cortar La raqueta La vamos a forrar Con la cinta de colores Para que se vea más bonita Para continuar con la elaboración De la raqueta Vamos a necesitar Y lo cañamos Con esto vamos a hacer O coser Lo que es El soporte de La raqueta Para poder Sejar Los jugadores De badminton Visten camiseta De manga corta Y pantalón corto Realmente se admite En cualquier combinación De colores No hay especificación Para el calzado Las formas de jugar Son Individual Uno a uno O doble Dos a dos Reglas del juego Se comienza por el saque Desde el área de servicio Opuesta Devolviendo El volante Sobre la red Golpeando En una sola ocasión El saque Se hace Del lado derecho Y para hacerlo Hay que golpear El volante Por debajo De la cintura El volante Tiene que caer Dentro de la zona De servicio Del receptor Que se coloca En el lado Opuesto En diagonal A quien sirve Las formas De conseguir El punto Son Enviar el volante Al suelo Del campo Contrario O que el adversario Envíe el volante Fuera de los límites De la cancha La red Lo golpeé Más de una vez Antes de devolverlo Al campo Contrario En los partidos Masculinos Y dobles Se juegan Tres sets De quince puntos Cada uno Mientras Que en los femeninos Hay que llegar A once Si se llegara Al tercer set Que cambiará De campo A los ocho puntos En masculino Y a los seis En femenino Más de una vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.